Vamos a estudiar como hemos visto lo que son los riesgos, como vamos a analizar los riesgos, los aspectos ambientales, como vamos a determinar los que son significativos, que requisitos legales nos aplican y con todo hacer la planificación de estrategia y el establecimiento de objetivos a través de un programa ambiental. Aquí vamos a ver qué necesitamos de apoyo para poder hacer todo esto. Evidentemente necesitamos una parte que no se ve o se ve poco en lo que es el apoyo a esa gestión ambiental que vamos a desarrollar en la organización, pero que es fundamental. Sin ello no podríamos hacer absolutamente nada, lo que son los recursos, el soporte y el apoyo. Necesitamos formación. Vamos a tratar de la formación, vamos a tratar de las competencias, vamos a tratar de la sensibilización de todas las personas que forman la organización. Como formación se establecen planes de formación anuales, pueden ser anuales, la norma no nos dice, tiene que ser de una forma planificada en el tiempo. Lo normal es que sea por periodo y ejercicio económico, o sea, anuales. Se hacen establecen los planes de formación con respecto a lo que nos haría falta para poder llevar una buena gestión ambiental. Trataríamos, lógicamente, de primero establecer las competencias dentro de lo que son la cadena de personas que intervienen dentro de la gestión ambiental de la empresa u organización. Y vamos a determinar qué formación necesitamos, qué necesitan, para poder llevar todas las actividades de una forma ordenada, de una forma competente, y que no nos falle, como decíamos al principio, eso de la prevención de los problemas, es anteponernos a que tengamos problemas en un futuro. Entonces, determinaremos para cada persona que interviene en el sistema qué competencias tiene, qué educación, es decir, pues mira, por ejemplo, para un responsable del equipo de implantación de un sistema de gestión ambiental, pues necesitará, por ejemplo, ser titulado universitario en un área técnica, una ingeniería, una arquitectura, necesitará formación en un sistema de gestión ambiental, necesitará formación en auditoría interna del sistema de gestión, necesitará tener alguna experiencia. Entonces, nosotros vamos marcando esas competencias. Y donde veamos que hacen falta o hay una deficiencia en lo que es la competencia y necesitan formación, tendremos que establecer un plan de formación. También necesitamos un plan de comunicación. Es decir, tiene que haber dentro de la organización unas líneas a seguir, bien sea verticales u horizontales, de comunicación, para que nada falle, lo veremos. Un tema también súper apasionante, el tema de la comunicación. Lo vais a entender fenomenalmente tal y como se ha desarrollado en este tema 3. Y otro aspecto muy importante y que sin él no se soportaría un sistema de gestión ambiental es la documentación. Vamos a aprender a desarrollar la documentación, los procedimientos, las instrucciones de trabajo, otros documentos que sean importantes a la hora de que no falle ese sistema de gestión ambiental. Lógicamente esto tendrá que estar controlado, esto tendrá que estar revisado y esto tendrá que estar pasado por un tamiz de una serie de filtros. Esa documentación tendrá que ser realizada, elaborada, visada y si puede ser incluso aprobada, como veremos, por la alta dirección. No siempre ocurrirá, ya lo veremos. Pasamos a lo que es operación, el punto 8. Esto es el intríngulis. Aquí lo vamos a pasar fenomenal porque vamos a tratar todos los temas que me figuro que habréis estudiado en módulos anteriores a este máster de lo que es la gestión ambiental, los vamos a traspasar a lo que es el sistema de gestión ambiental para que no se nos escape nada. Vamos a tener gestión de las emisiones atmosféricas. Vamos a hacer mención a las leyes principales y reglamentos que nos afectan, como puede ser la 34 de 2007, que es la ley nacional sobre las actividades o sectores de esas empresas potencialmente contaminantes. Los niveles de inmisión, los niveles de emisión atmosférica. ¿Dónde nos podemos pasar? ¿Dónde no nos podemos pasar? Aquí en el punto 8 es donde vamos a tratar todo esto bajo dos puntos de vista. Por un lado, las mediciones que tenemos que hacer y dónde estamos con respecto a lo que nos aplica la ley. Y la segunda parte es controlar que esas emisiones o esos parámetros que influyen en nuestras operaciones día a día, en ese control operacional, ese control que tenemos que hacer, lógicamente, los llevemos a rajatabla. Y lo vamos a ver tanto en emisiones atmosféricas, en vertido, vamos a ver todo lo que son los cánones de vertido, los límites de emisión de vertidos, la ley real decreto 1 de 2000, eso de quién contamina paga, esos cánones de vertido. Vamos a ver cómo minimizamos la acción de nuestros vertidos, para que estemos dentro de los límites. Residuos, fundamental. Esto sí que es la pata de... porque dice, bueno, hay empresas que pueden tener emisiones atmosféricas, pueden tener vertidos, residuos, tal, o las tres cosas, pero residuos, el 99,99% de las empresas que tienen una actividad en este mundo, generan residuos. Serán inertes, serán peligrosos, no peligrosos, ya lo veremos, vamos a tratar las principales leyes y reglamentos que nos afectan a nivel nacional, cuáles son las obligaciones de los productores de residuos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo se etiquetan... Me figuro que ya te digo, os comento que podremos haberlo visto en otros módulos de este máster. Pero aquí lo vamos a centrar y lo vamos a focalizar para hacer la gestión ambiental, ¿vale? Y ese sistema de gestión ambiental, y que no se nos escape nada. El tema de ruidos también. Y luego nos vamos al punto 9. El punto 9 trata de lo que es el seguimiento, la medición, la evaluación de los datos y la implantación de indicadores ambientales. Es decir, tú puedes... Vamos a ver, ¿cómo podemos seguir, por ejemplo, el consumo de energía, que es un aspecto muy importante dentro de una empresa? Dice, hombre, pues por la factura. Dice, sí, pero ¿cómo sé si estoy bien o estoy mal o estoy a nivel de lo que estoy consumiendo o no estoy consumiendo? Pues se marcan indicadores, como pueden ser por consumo de kilovatios hora, por ejemplo, pues por trabajador o por unidad de fabricación. Porque claro, dice, este año yo he consumido mil kilovatios hora y el año que viene consumo 900. ¿Cómo sé? ¿Qué sé? ¿Has bajado? Ah, sí, pero ¿y si mi producción ha bajado? Entonces tendremos que marcar indicadores para saber cómo estamos yendo y para saber si estamos consiguiendo estar a niveles de nuestros objetivos que tenemos que atacar y esos planes que comentamos antes que están en el punto 6 de planificación que hemos puesto que tenemos que atacar, como puede ser el consumo de energía, como puede ser la generación de residuos, el nivel de emisiones, ¿cómo vamos controlando todo? A través de indicadores. Fundamental. El establecer indicadores medioambientales. Como veis, la norma ISO 14001 es muy fiscalizante a lo largo de todo el sistema PDCA que hemos visto antes en la planificación, la ejecución, comprobación y actuación. Y tenemos el tema auditoría interna, que lógicamente fiscaliza un poco o nos dice en qué momento nos surgen desviaciones con respecto a lo que hemos planificado, pero eso lo veremos en el tema 4. Y luego el último punto, que es muy importante también, y no lo contemplaba la versión anterior, la de 2004, y esta sí de 2015, que es la mejora continua. Para lo cual tenemos que aplicar unas acciones correctivas, un plan de acción correctiva a esas desviaciones que nos han salido, y vamos a tratar en este punto 3 un tema muy importante. Os voy a ayudar a crear ciclos de mejora, cómo se puede enfocar la mejora, qué tenemos que planificar para que nuestro sistema vaya mejorando continuamente año tras año, y vaya madurando, ¿vale? Tema apasionante, este tema punto 10 de la norma que es mejora continua. El tema 4 va a tratar prácticamente o íntegramente del tema de auditorías. Auditorías del sistema de gestión ambiental. Es decir, hasta ahora hemos ido desarrollando una serie de pasos, hemos ido implementando una serie de actividades dentro de nuestro comportamiento habitual, nuestro rutinario dentro de nuestra empresa y organización con respecto al tema de medio ambiente, y vamos a ver el tema de auditorías, que es el tema principal para saber, por un lado, si estamos comportándonos ambientalmente de una forma correcta, y estamos cumpliendo, y por otro lado, vamos a tratar del tema de la auditoría de certificación de nuestro sistema de gestión. Entonces, como hemos visto, hay dos tipos. Una puede ser la auditoría interna y otra es la auditoría externa. La auditoría interna, que nos lo comenta y nos lo obliga el punto 9.2 de ISO 14001-2015, que es auditoría interna. Tenemos que auditar de una forma, como vamos a ver a lo largo del desarrollo del tema, con una serie de parámetros que son fundamentales. Ya tenemos establecido que dentro de lo que es nuestro sistema de gestión ambiental tenemos que dar fe de que no hay desviaciones, o que esas desviaciones existen y tenemos que poner un plan de acción correctiva para que no nos vuelva a ocurrir. Y lo importante es que centremos el tema de auditoría bajo una serie de, digamos, patas que apoyen bien. Es decir, por un lado vamos a tratar y vamos a ver qué es lo que se necesita o qué tiene que tener un auditor, tanto en, lógicamente, en su propia personalidad, qué perfil tiene que tener. Vamos a ver qué se necesita en lo que es su educación o su competencia. Vamos a ver también qué se necesita en su experiencia. Yo como auditor os digo una cosa y siempre lo he comentado. A auditar se aprende auditando. Y es muy importante el que desde el principio, aunque sea de forma observadora, estar con auditores que nos enseñen, que nos guíen por la perfecta, no, bueno, la perfecta o la más correcta forma de actuar en una auditoría. Por otro lado, vamos, nos dice el punto 9.2 de ISO 14001 que tenemos que establecer unos programas. Vamos a ver cómo se establecen esos programas a lo largo de este tema. Es decir, vamos a tener que asignar unos recursos, se van a tener que asignar unas responsabilidades, se van a tener que elaborar unos procedimientos que nos van a decir qué es lo que vamos a tener que hacer, se va a establecer un cronograma, se van a tener que hacer un sistema, inclusive, por lo menos puntualizarlo, de mejorar ese programa, de ir más allá. Sobre todo al principio tendremos una serie de desviaciones, de distorsiones, un poco al ejecutar el programa y vamos a poner también lo que he comentado, un tema de mejora de ese programa. Una vez tengamos lo que son los programas de auditoría, lógicamente tendremos que llevarlas a cabo. En este tema 4 vamos a ver que partiendo de ese programa, cómo se ejecutan, cuáles son las fases que posee la ejecución de una auditoría. Por una parte está la fase de iniciación, que son la creación de equipos de auditores, el nombramiento de un auditor líder, hay una fase documental, o una fase, por decirlo así, en la que se va a estudiar toda la documentación que se ha creado en la empresa para saber dónde estamos. Esta fase, bueno, pues se puede realizar tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Digamos también que las auditorías las pueden realizar personas que sean independientes dentro de la propia empresa o externalizarlas, ¿vale? Aunque sean auditorías internas. Nos llevan a empresas de consultoría o nos pueden llevar personas que son independientes, auditoras independientes, personas físicas. También nos pueden llevar para hacerlo. Entonces, se puede realizar ese estudio en casa o en ese gabinete de esa oficina o se puede realizar en las instalaciones. Siempre dependiendo del tamaño. Lo vamos a ver a lo largo del tema, que es lo más recomendable. Luego hay una fase, lógicamente, que es de, por decirlo así, de la realización in situ de la auditoría. Es decir, que, bueno, pues vamos a empezar a examinar, por decirlo así, después de ver toda la documentación, cómo se ha implementado en la organización, en la empresa, todas las actividades que son pertenecientes a ese sistema de gestión ambiental y que tenemos que auditarla. Para lo cual, se establecen, pues ya lo veremos, unas definiciones como son las evidencias. Las evidencias de una auditoría son, lógicamente, las cosas que existen, es decir, las cosas que cuando vamos a consultar con los entrevistados, vamos a ver cómo se realizan actividades, vamos a ver cómo se ejecutan una serie de cosas. Esas son, lógicamente, las pruebas. Y los hallazgos, es decir, los hallazgos se refieren a lo que son las desviaciones que tienen, que se han producido en el sistema de gestión ambiental. Todo eso lo documentaremos, ¿vale? Y, posteriormente, lo que se hará, y que nos vamos a ver, es el cierre de la auditoría y la elaboración del informe de auditoría. El cierre de auditoría, bueno, antes se me había olvidado que una auditoría se empieza con una reunión inicial también, en la auditoría in situ, se empieza realizando una reunión de apertura y también habrá una reunión de cierre, ¿vale? En el que se expondrá, lógicamente, al cliente qué evidencias hemos visto, qué es lo que se ha tratado, qué desviaciones existen, y a raíz de eso se elaborará un informe. Pero con eso no se acaba la auditoría. Veremos que luego hay un plan de acción correctiva para todos aquellos hallazgos que se han tenido en cuenta o que han salido, que pueden ser no conformidades, se le llama cuando hay una depiación con respecto a un requisito de la norma, se llama no conformidad, y salen no conformidades que pueden ser mayores, menores, o puede haber observaciones. La empresa tiene que realizar un plan de acción correctiva analizando las causas, de por qué ha ocurrido, y eso luego el auditor lo revisará, se pondrán en ejecución lo que son ya las correcciones, es decir, qué es lo que hay que hacer respecto a ese estudio, a ese plan de acción correctiva que ha salido, y con eso se da por cierre de todo lo que es la fase de auditoría. Lo vamos a ver en el tema 4, lo vamos a ver todo muy bien desarrollado, y vais a ver que también es un tema muy apasionante, el tema de la auditoría del sistema de gestión ambiental. Y por último, lo que he hecho es, después de ver todo lo que hemos comentado desde el tema 1 al 4, he hecho un pequeño resumen de lo que es ya la fase de implantación de un sistema de gestión ambiental, un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, y que trataría una fase de iniciación, una fase de documentación, una fase de implementación, y una fase de certificación. En la iniciación, pues, bueno, con la formación hablamos de una formación de un equipo, que, bueno, si es una organización pequeña, a lo mejor el gestor ambiental de esa empresa será la persona responsable del sistema de gestión. Pero hay otras organizaciones que se necesitarán de un equipo de implantación. Veremos cómo se realiza un cronograma, veremos cómo se hace un procedimiento, veremos cómo se realiza toda esa planificación de lo que es la implementación, cuando ya se va teniendo todo lo que es la implementación, cómo va solapándose, según vamos teniendo documentación, se va implementando. Y ya, por última, parte lo que es la fase de certificación, que venga una empresa certificadora acreditada por ENAC, o por otra entidad acreditadora válida en este mundo global, que nos diga, oye, perfecto, cumplid perfectamente, y tenéis el sello, y tenéis el certificado, ISO 14001. 14.000 o no.